yalo bros visitándome de nuevo el soin clothing dime 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 porque tú te pierdas tanto chicos que tú sabes que yo vivo allá con los extraterrestres haciendo ropa y papi el canal estás perdido dime que hay es que la reunión mía con los marcianos allá se tardan mucho explicarme cómo va el flow de la moda adelantada 2030 y todo ese flow tranquilo mira hoy boom era el dripper de la sony dripsito pop 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 ay pan grins y da fire mira tengo lo que queremos hacer quiero una vueltita tú sabes que nosotros somos los ríos buscando ropa en todos los lados ya tú sabes quiero ir para cosco y pasan hemos llegado a walmart yo fui allá y vamos a ver pero todos los que son aquí de la 30 saben 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 yo me pongo el cinturón y aunque estamos en tapón porque este chamaquito es un sinvergüenza guiando y de y que yo vivo malo no me pongo dos cinturón porque no los tiene porque si no hay quien te escucha dice que yo malo chico que te pasa malísima por encima de los carros volando los supersonicos nos dicen mira otro de los casos duros aquí en plaza centro es entrar aquí verdad coño otro caso para entrar de aquí que difícil es verdad no si difícil es entrar más difícil es salir comenta comenta si eres de acá de esto está positivo todo un baútico y entramos aquí para ir a con quién andamos hoy verás vamos a ver qué conseguimos aquí tú sabes pero vamos a montar alquilo claro te está temblando señora por el carril de la tránsito mira atiéndeme te sigo hay par de cositas pero vamos a empezar primero por acá dale te sigo cuéntame sorpréndeme hay dos maneras de hacer la oficina ok está la manera de una pieza exclusiva y llamar la atención o comprar piezas de diario que es para dripearte y tu sabes darle paleta ok como que más basic sin diseño que es algo que se conoce como que la moda rápida sí como como ejemplo menos esto es una vez y 20 pero es un pantalón que tú no te lo puedes poner todo el día no es exacto básicamente la moda rápida se distingue por ser ropa básica que se puede utilizar todo el tiempo no cambia mira un ejemplo aquí tienen una obra sí marca marca kirland quiero que era vamos a darle vamos a darle una poquita primera primera de ese cuello cerradito y tiene este está medio calentón el algodón se siente premium pero la mierda está bueno el algodón no se siente malo porque tiene un poquito expande te va a tocar la tuya se siente algo más 10 pesitos una blasti una blastis y la promo gratis y lealtis que te tienen que enviar una caja pero de y vi un pantaloncito por ahí y el camo negro no me gusta no me gustó me gusta no 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 es regular pero puede pasar por ficha este pantaloncito cremita me la fita relax fit tienes cuando está a tocarlo tocarlo aguantará por explicar esto enfocado que darle edibauer es la compañía que está sociedad con Paxson para que lo sepan. Por eso es P.S. E.D. P.S. Ustedes saben. Paxson y Eddie Bauer. Este pantalón es Eddie Bauer y está ahí $20 pesos. Bien. El color se ve medio medio. Duro era si hubiera negro. Papi, mira, simple. Con $30 pesos montamos una ofimera. ¿Qué marca es la camisa, me dijiste? Kirland. Esa es la marca de aquí, de Costco. Hacen comida y camisa. Y en material está bueno. Pero no es que ellos son fabricantes. Básicamente yo pienso que ellos... Aquí hay probadores, ¿verdad? No, no hay, no hay. Echarla, tancito. Espera, pero esta me gusta, fíjate. Pero esta Kirland me gustó y la tienen en vera. Mira. Pero yo siento que no es como un Oversight Fit. Es como más un Basic Soul. Sí. Digo, es que quieres tener black tisita. Un Classic Fit. Un Classic Fit. Tienen una apertura por aquí que se les da un flow bufiado, mira. Mira, la miel de Zara, mira. Exacto. El brother dice que aquí hay, mira, estos cortitos. Flowdiki. Flowdiki, pero están muy raritos. Sí. Y el color está un poquito como medio de gastado. Aquí tú puedes venir a buscar muchas Basic Fit. Fíjate, eso está bufiado. A no de peso. Mira, tienes este pantalón también. A ver, que me has puesto el de canina. Vamos a ver qué más. Vamos a checar el payacoyo, que ya vi una cosita que... Mahones. ¿No te convence el camo? ¿El camo es el black camo? No, no me convence. ¿No te convence? Bueno. Bueno. Eso se ve más como para atrás de baño. Eso se ve bufiado. Bueno. ¿Y qué tenis le pondría? Las mismas que tengo puestas, ¿verdad? Mira, las que tengo puestas, Firulay. Adiós estos hotos. Qué buena. Basic Fit. Y te ves bien. Vamos a ver si hay por aquí... 6 grandes, 8, 9, m. Lo que hay es 6 pequeñitos. Al final, es que al final. Haz de haciendo reguero en Costco, como si la tienda fuera de él. Mira, ahí en Gracho no hay grande, bro. ¿Qué tú querías? ¿Un large o un X-large? Un large o un X-large. Mira, el materialcito, ¿puedo? Un large o un X-large. Un large o un X-large. Aquí están mis pantalones por aquí. Ehhh... Es que, ¿qué hago? Hay bien pocos, bro. Un maón. Un maón. Un maón. Un maón. También para las mujeres, pero eso... Un maón. Un maón. Cuéntamelo, Adi. Mira, para por lo menos un maón. que eso kila en oliva y también la gente hace comida pero te dame arreglarte ellos no son fabricantes yo básicamente a los mismos suplidores de ellos utilizan la exacto utilizan la manufactura de esto lo utilizan mucho eso es como de 40 a 60 años 50 cuadros un lacos great value pero flow de 50 60 a todos misiles te entiendo lo que no me corre mucho en esta etiqueta está como bien loca verdad como que tiene que ir las 20 veces esta sesión se tiene que llamar criticando ropa con art design que tú crees automático automático y lo más malo es el fit me entiendes no ese fit está bueno yo lo vi ancho el del cremita yo lo voy a ver ancho también eso es buenísimo ancho para mí por lo menos un poquito más esquina o depende el flow si quiero ver el site pues le pongo ancho pero no sé papi esto está siempre calzoncillito champion y ropa de jean mucha ropa de jean pero papi eso no lo sabía eso es una de mí eso es como un medio diamantito sin pulir los basic fits como que esas tichercitas así de 10 pesitos en la pichera viene te compras cuatro plastic de esas chulerías bueno se parece a mí a la de zara hecho cachante el dri bate a quien yo oye los más bonitos son mira hay dos cosas que puedes venir a comprar los de divower y las basic o si vas al gym y entrenas medias tienen medias esas medias están buenas para huelas como de fripi verdad huelas no mira vamos para cosco ahora para cosco no vamos a pasar a ver que hay allá ya collo vamos a ver ya entremos acá ahorita cogiste un rececito pero si chico pero presente está bien mira feliz día de las madres eso está como atrasado verdad vamos a ver que conseguimos por aquí collo cuéntame lo que estás haciendo ahora y en la moda nos damos papi ya tú sabes en samsibiris como es la cosa mira para dos noches corridas mira un regular fit miren esto mira para allá mucho mejor papi tú le puedes hacer el invento puedes hacerle así como sueños tírele él hace diseños gráficos y te pinta los pantalones te pone exótico fíjate pero las bases de camí a ver es una capa es una capa pero lo único malo es que tienen bolsillo y no me matan mira a diferencia de cascos son más inmodos o sea como son más bonitas porque estas se ven mufiadas pero mira esto es como un fit de estos de viejitos si eso no está no está en eso no está en te entiendo firulay te entiendo no te atreves a cortar los firulay mira estos son basic eso es como medio vintage el pantalón verdad se ve como si ya como si ya tuvieran 40 mira 20 pesitos si este pantalón parece ya como si tuviera 100 horas de uso en la fábrica no se ve bien fíjate una negro pero va a chuntar la las gráficas es lo mismo es ir a buscar de parte y parte y es que seguimos con lo mismo el camo negro pero este está más disimulado este casi ni se nota eso es camo bro tiene algo camo míralo a verla la gente si lo ve un montón de un office para jangueo salir fíjate por lo menos que tu estés por ahí mira algo casual casual ok pero para el diario para el diario para el diario ok si que no es como un office para salir la janguea o algo así es el IVA y tu los costumices muchas entidades económicos para costumizarlo entiendo bueno en gráfica estamos malitos en gráfica yo me quedo con la plasticita si estoy contigo Firu pero el target que tiene aquí es de una persona 30 40 acuérdate que si venimos a evaluar según mi opinión yo pienso que la juventud como tal no es no es el target que es principal de Costco yo pienso que llama a una persona de un par de cosas por ahí que si esto es más para gente gente con o sea mira esas camisas que llegan en Puerto Rico papi están guaras verdad papi fatal eso ni en Walmart se vende no igual que las Polo Basic así que esto es para regalarlo para papá esa es tan mera para hacerle el cambio de 60 filtro al carro fíjate Firulay esto está en Guarau como estas? espérate para mi que el Costco se lo llevo quien? Costco manda aunque esta gente tiene como como ese trademark de de GAP aquí GAP y Levi que son dos brand buenas tiene toda razón tiene un parecido a GAP pero GAP no está updated si no obligado no esa gente está todavía Flo American Heliosos 2008 para allá abajo Old Navy papi fatal que si es verdad Kirlan es la casa es la que hay tiene unos windbreakers aquí ah con esa preta si si se mejoró la cosa macho mira esto papi a 8.99 no papi mira esto ah pues si mira esto coño con el Levicito negro perfecto hasta uno kaki le pueden meter chica a ver si es un kaki más o menos de este tono eso no me corre y no te gusta este windbreakers? el color que no este color está exótico este exótico cuánto está esto? no se 9 pesos no no creo que este es 9 pesos es la vida mira el coño se ve parece el Green Lantern como se ve te ve duro 20 pesos yo creo que le ganaron a Costco y con la 1 así es el mito te vas papi sin bañarme sin bañarme sin bañarme si tú no te bañas yo creo que lo primero que tengo que bañar es este windbreakers que esto huele mira coño dime mira un crew night que bonito se ve bufiado los patrones que tiene aquí los del cuello que es como si fuera un un basic si miren en verdad está duro que bonito si que hasta el Chris sale también coño apretamos coño con los Levi y con el crew night yo creo que yo creo yo creo que lo que tú dijiste de que Cusco se iba a llevar al azar yo creo que cambio en este preciso momento si porque tienen windbreakers el papi apretó en el ultimo tiempo como se dice eso cuando viene back to back que es como que en el buzzer beater cuando tira en los últimos 5 segundos el coño famoso saluda se nos olvidó seguir grabando nuestra recemia es es que nos envolvimos fuimos a comernos alguita me dejaste la gorra a botar no se ni donde la dejé la botar mira coño no me digas eso está bien está suiche tagguenme cuando la la con a ver te van a taggear cuéntame coño los lugares en verdad en verdad yo le doy F embuste embuste no esto depende para lo que sea acuérdate que si venimos a son simples para complementar exacto si venimos a evaluar para salir en mi opinión obviamente en mi opinión no tiene que ser la verdad absoluta pero como que ha hecho sang y co como para ropa como que a resolver pero por lo menos tiene algo basic pero no es algo que tú digas por lo menos le damos la información que es lo que cumplimos exacto que él inclusive era un reto como que él dice como tratar de conseguirle un outfit exacto que representaba dentro de dentro de exacto y buscamos alguito ahí dentro de lo que vimos para que viene para resolver un basic básicamente fue un milagro lo que tratamos de hacer si full pero ya ustedes saben vayan nos taggan cuando consigan algo eso es eso es lo que íbamos a decir antes de que cerramos el video si quieren un crunet o quieren ropa dura mira un cuello que esté pegado pero de respeto mira esta corriente soy clothing así que mira nos vemos vamos a seguir vacilando aquí estamos aquí en unos temas durísimos activos nos vemos bye